Hola a todos amigos de youtube Bueno les vengo a traer una nueva version para Minecraft Pocket Edition Bueno en la que les traigo el 0.16 oficial Bueno en esta version esta oficial Entonces hare una pequeña review de todo lo que han puesto Entonces aqui estan nuevos texture packs Y tambien skins Como ven lo pondre aqui Como ven estos son Estos son de Halloween los skins En el anterior video yo dije que estos eran pero me habia equivocado Entonces estos son Estos son los nuevos skins Bueno ahora salgamos Ahora voy a mostrar lo nuevo que Bueno no lo nuevo pero es una review del pequeño Minecraft El pequeño 0.16 Entonces esperemos que cargue eso Bueno Ahora aqui vamos a mostrar Como ven aqui ya esta el invocador del Wither Si tu no sabes como hacerlo pues Necesitas tierra de alma Y una cabeza de Wither Entonces tu vuelas Bueno si estas en creativo Entonces lo colocas aqui en el medio como ves Colocas dos asi y una en el medio Y cuando lo haces Se invoca el Wither Ojalá no me destruya nada Bueno hago una review rápida Te de que destruya Aquí estan los bloques de De los templos de agua Aquí esta el guardián Como lo ven O me destruyo Como ven aqui esta el guardián Y esta tratando de salir porque no le puse agua Y aqui esta el faro Bueno si no saben para que sirve el faro Tal vez se preguntaran para que sirve esto Entonces tu necesitas Uno de estos minerales Diamante Hierro Oro O esmeralda Pues tu puedes Cualquiera de estos Entonces tu vienes Haces esto Te metes Le das aqui Entonces como ven Aqui aparece un monton de cosas raras Y tu no sabes que hacer Entonces tu nomas coloca el diamante ahi Escoges el efecto que quieras Digamos Eficiencia Y rapidez Escudo Y saltar Entonces es como saltar Entonces le das aqui Te sales Como ves aqui al lado Me salio saltar Como tengo salto elevado Bueno No esta el salto elevado tan alto Pero Pero sirve Como ven el Wither Ahí esta atacando a todos los mods Todo lo que se mueve Eh Va a caso Voy a hacer dos Bueno Todo eso Aqui Aqui estos son los pistones Y las cosas del resto Para los que le gusta hacer Muchos mecanismos Y todo eso Aqui Ah Aqui Aqui estan Los pistones Esto es Esto Como es que se llama Observador Esto sirve cuando Tu tiras un bloque Digamos un bloque de harina Esto observador lo detecta Entonces activa otra cosa Que es como Un detector de movimiento Algo asi mas o menos Esto en las palanques Y la antorcha de reston Esta la lampara Y asi se ven los pistones activados Como ven No tiene ningun bug Tambien salio el caballo Como ven el Wither Me lo acabo de matar aqui Bueno no lo sacare rapido Como ven aqui esta el spawn Lo sacare rapido Si no el Wither me lo mata Es como ven Aqui Aqui esta el caballo El caballo Tu lo puedes domesticar con manzanas Las alimentar Y Y bueno Y te montas Y dejas que el caballo no te tumbe Porque Si el te tumbo Osea que no lo has domesticado Y asi asi sigue hasta sucesivamente Hasta que Bueno ahora sigamos con los servidores Bueno tal vez se pregunten los servidores Ya sirven en la 0.16 oficial Si sirven Lo acabo de probar Y si funciona Bueno me voy a meter Al Como digo Eh Me voy a meter al Me voy a meter un servidor Le voy a dar a este Y como ven Si funciona Ay no sirve pero bueno Bueno como ven si funcionan Aqui esta el servidor Esta actualizado Y todo Bueno si tu no sabes Como registrarte Y todo eso Tu solo colocas Register Ah lo puse mal Register Y coloca la contraseña aqui Y ya Cuando ya lo hayas hecho Sales Y vas aqui Y como ves Aqui estan los servidores Entonces tu le digamos Que entras a este Y le das aqui Ah no puedo entrar Ah esta lleno Entonces le das aqui Y entras Bueno como ves ya entraste Y no se hay un bug Hay gente ahi No se porque Bueno y como ves ya entraste Y aqui entonces tu esperas Que pasen los minutos Creo que son Dos minutos Que toca que esperar Y para que empiece la partida Y listo Y eso seria todo Bueno amigos de youtube Esto fue todo Díganme tu like O suscríbete Bye bye